Este es un 2011 Honda Accord. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 36,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.